Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Son las dos y cuarto de la tarde, es martes, día 12 de marzo de este año 2024 y siguen escuchando la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León, donde desde la una en punto les estamos contando todos los asuntos que son noticia hoy aquí, en nuestra comunidad, en Castilla y León. Tenemos 45 minutos más por delante, hasta las tres de la tarde, para contarles muchas más cosas, para descubrir más historias que ya les digo que merece la pena conocer. Hasta las tres en punto vamos a hablar, por ejemplo, de 11 mujeres, 11 mujeres migrantes que ahora viven en la provincia de Palencia, en nuestro medio rural, y que tuvieron que escapar de sus países de origen en busca de una vida mejor. Lo vamos a hacer porque con motivo del 8M, ese Día Internacional de la Mujer, que celebramos el pasado viernes, se presentó un documental, Mujeres Silenciosas, en el que se narra la vida de estas 11 mujeres. Enseguida vamos a conocer, como decimos, estas historias que son muy interesantes. Como siempre, a partir de las 2 y cuarto vamos a repasar la actualidad política, todo lo que es noticia en nuestra comunidad. Hoy se celebra también el Día Mundial del Glaucoma. Se va a pasar en unos minutos nuestra compañera Lidia Veiga por este estudio, para contarnos en qué consiste esta enfermedad del glaucoma que afecta a la visión de las personas. Hoy han tenido la oportunidad de hablar también en Vive Radio con un experto en este asunto, así que vamos a conocer, como decimos, cómo afecta a la sociedad esta enfermedad. Y vamos a viajar hasta Estados Unidos. Vamos a estar en Los Ángeles, porque desde allí nos va a atender un cortador de jamón que estuvo presente nada más y nada menos que en la gala de los Óscar, la madrugada del domingo al lunes. Con estos asuntos y con muchos más, vamos en directo hasta las 3 de la tarde. Son las 2 y 17 minutos. No se muevan, están escuchando Vive Castilla y León. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. No hay estatística real, pero se dicen que casi 200.000 personas murieron por bombarderías, por ataques de rusos. Mi madre era una de ellas y mi padre era una de ellas. Era algo que teníamos ahí como un hueco que no se rellenaba. Y yo creo que por eso también yo no sabía quién eran, a la raíz de no sabía quién eran mis padres. Yo diría que pasé los 24 años con rabia. Pues no sé, en un principio igual me costaba adoptar. Estas voces que están escuchando son de algunas, de las mujeres silenciosas. Ángela, Brigitte, Fatma, Glaili, Maguette, Margarita, Nazaretz, Sonia, Tatiana, Yao Yao y Tatiana Nazarova. Son 11 mujeres migrantes que viven en el medio rural, en la provincia de Palencia. Mujeres que dejaron sus países de origen por motivos muy variados. Algunas de ellas huyeron de la guerra, el hambre o la pobreza. Y gracias al documental del director palentino Alberto Arija, podemos conocer sus historias. Mujeres silenciosas da voz a estas 11 migrantes que rompen su silencio para recordar un pasado complicado y agradecer la acogida que les ha brindado la sociedad en Palencia. Con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer, este documental se estrenó el pasado viernes en el Teatro Ortega de la capital palentina. Mujeres silenciosas es la segunda entrega de un proyecto cuya primera parte se titula Mujeres invisibles. Saludamos al director y al productor de estos documentales. Alberto Arija, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Encantado de entrar en tu casa. El placer, lógicamente, es nuestro de recibirle. Además, como hemos comentado, el viernes hicimos un programa especial en Vive Radio, en Vive Castilla y León, hablando con diferentes mujeres protagonistas de nuestra comunidad para celebrar el 8M. Y precisamente el viernes, por la tarde, se estrenaba este documental, Mujeres silenciosas. Se estrenó en el Teatro Ortega de Palencia. Cuéntenos, ¿qué tal fue esa primera toma de contacto con el público? Pues fue un Teatro Ortega completamente abarrotado. Nos llevamos una sorpresa porque en 24 horas prácticamente desaparecieron todas las localidades del Ortega. Contamos además con la presencia de la consejera de Igualdad, Ciudad y Familia. Estaba también la presidenta de la Diputación, porque en realidad Diputación Provincial de Palencia está detrás de este proyecto. Mujeres silenciosas es la segunda entrega, en realidad, de un proyecto sobre mujeres rurales, que ya comenzó el año pasado con otro documental sobre mujeres invisibles. Llamábamos las mujeres invisibles aquella generación de mujeres que todos conocemos y que todos tenemos seguro en nuestro árbol genealógico, que son aquellas mujeres que, entre la posguerra y la transición, en las zonas rurales se dedicaron prácticamente a todo. Fueron las que sostuvieron el entramado económico y social de las zonas rurales. Eran las que estaban en casa, pero también trabajaban en el campo. Se dedicaban a cuidar a sus hijos, pero también cuidaban a sus maridos. Eran las maestras, las psicólogas, las economistas en casa. Y además, cuando los hijos emancipaban, pues llegaban los padres y también se hacían cargo de ellos. Ese fue el primer eslabón en este proyecto que ha tenido continuidad ahora con mujeres silenciosas. ¿Cuál es la diferencia? Pues mujeres silenciosas es también un grupo de mujeres, en este caso, de las muchas mujeres que también viven en las zonas rurales castellanas y leonesas, pero que en este caso han llegado desde cualquier parte del mundo. Es decir, son esas personas que nosotros llamamos inmigrantes. Yo mantengo la teoría de que inmigrantes somos todos. Pero en este caso ellas han llegado desde otros sitios, aportan otras culturas, aportan otra manera de ver el mundo y también aportan unas historias realmente interesantes, a veces duras, a veces nos ponen contra el espejo para que nos miremos y veamos dónde está el listón de nuestra frustración y el listón también de nuestra capacidad de resiliencia. Y nos cuentan en el documental cómo ha sido ese proceso, cuál era la realidad que vivían en sus lugares de origen, que les llevó a tomar la decisión de moverse, en el caso de que la pudieran tomar. También hay mujeres que no llegaron a tomar esa decisión porque las tomaron por ellas y también cuentan cómo son los daños colaterales de que alguien tome las decisiones por ti. Es decir, son hijas seguramente de otras mujeres que se tuvieron que marchar dejándolas en el lugar de origen o que se las trajeron consigo sin ellas haberlo decidido tampoco. Y eso siempre tiene consecuencias. Y después hay otro grupo de mujeres que no tuvieron ni siquiera ocasión de tomar decisiones y tuvieron que salir de la noche a la mañana con lo puesto porque tuvieron que vivir una situación de guerra. Y también forman parte de esas mujeres que cuentan su experiencia en este documental. En este caso, Alberto, son 11 mujeres, si no me equivoco, las que participan en el documental, en Mujeres Silenciosas. ¿Cuál es la diferencia, porque nos acaba de comentar, la diferencia principal entre Mujeres Invisibles y Mujeres Silenciosas? Mujeres de la España de la posguerra. Y estas 11 mujeres que denominamos migrantes, inmigrantes, en definitiva, que han escapado de sus países por uno u otro motivo y que ahora se encuentran aquí, en Castilla y León, en Palencia. ¿Qué diferencias en el relato? ¿Cuáles son las diferencias entre esas mujeres a la hora de contar una u otras historias? ¿O al final son más parecidas de lo que pensamos? La realidad de las mujeres... Mira, todos somos mucho más parecidos de lo que nos pueda parecer a todos. Pero sí es cierto que hay situaciones y yo creo que las diferencias entre ellas tienen que ver con su situación particular y también con el lugar de origen. Las costumbres, por ejemplo, y la manera de enfocar la vida no es lo mismo las mujeres que vienen desde África o las mujeres que vienen de Hispanoamérica o las que llegan de Oriente, que tienen culturas distintas y formas de ver la vida distintas. Pero luego, evidentemente, hay algo que nos une a todos y que en eso sí que es verdad que somos todos iguales. A todos nos duelen las cosas, todos tenemos una piel y desde luego las situaciones adversas hacen que todos nos tengamos que poner en guardia y en una situación de querer salir adelante y eso nunca es fácil. Eso sí que es común a todos. ¿De qué países son estas mujeres? Porque comentaba diferentes lugares, diferentes culturas, pero ¿de qué países son exactamente? Sí, pues hay gente de... Te hablo de memoria, seguramente igual se me escapa alguna. Hay varias mujeres que son ucranianas y que cuentan esa experiencia dura de guerra y luego hay países como China, hay países como Colombia, hay también de Paraguay, tenemos de Brasil y luego tenemos también... Maguette viene de Dakar, en África, y luego también hay dos saharauis que pertenecen a los campamentos de Tindúf y que llegaron desde allí. Así de memoria, más o menos, seguramente se me va alguno. No, pero es verdad que vienen desde países muy diferentes entre ellos, ya no solo diferentes respecto a España, sino diferentes entre ellos mismos. ¿Y cómo se adaptan todas estas mujeres al medio rural? ¿Cómo se adaptan a una provincia como la de Palencia? Bueno, pues como pueden, lógicamente. Unas mejor que otras, unas con más dificultades, porque claro, no es lo mismo tener un idioma común, como el caso de quien llega de Hispanoamérica, que tener esa barrera también del idioma, que tienes que aprenderlo y que, lógicamente, hasta que no te defiendes, pues las dificultades son mayores. Pero la emigración lleva como consecuencia un hecho que es indiscutible y es un afán por salir adelante tremendo que hace que esas dificultades se superen. Quien ha emigrado sabe perfectamente, un emigrante no se rinde nunca. Y eso hace que, bueno, pues la adaptación se vaya produciendo. En el momento de grabar este documental, de conocer las historias de estas once mujeres, imagino, Alberto, lógicamente que también haya podido conocer a sus familias, a sus parejas, a sus hijos. ¿Es más difícil para ellas el hecho de adaptarse o el hecho de ser aceptadas por el simple hecho de ser mujeres? ¿Sus maridos o sus parejas lo tienen más fácil que ellas? Pues en algunas, claro, sí. En algunos casos, sí. En algunos casos, por supuesto. Hay algunas que han venido solas. Y hay otras que han hecho incluso pareja aquí, porque hay algunas que llevan ya unos años. El hecho de ser mujer muchas veces complica las cosas. Eso es un hecho. Lo veamos como lo veamos. Las mujeres tienen que poner ese plus por el hecho de ser mujeres. Y bueno, pues sin embargo, fíjate, con los hijos sí es distinto. Los hijos adaptan muchísimo mejor, muchísimo más rápido. No tienen que superar esa barrera que los adultos a veces ponemos entre nosotros, ¿no? Y eso hace que ellos desarrollen mucho más rápido esa capacidad de adaptación. Y nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para ponérselo más fácil? Para que se sientan acogidas, se sientan a gusto y nos arrepientan quizás de la decisión que han tomado. Yo de momento trataría de ponerme en sus zapatos. Porque la capacidad de ponerse en los zapatos de otras personas hace que se les entienda mucho mejor. En realidad, eso por un lado. Y luego, por otro lado, entender que, a fin de cuentas, yo creo que hay que desechar cuanto antes ese discurso de que la tierra es de uno y otro viene a ocuparla. Eso, la xenofobia y el racismo provienen del miedo, fundamentalmente, y de la ignorancia. Entonces, hay cosas que se curan viajando, Iván. No hay otra, ¿eh? Se curan viajando. Y yo creo que Mujeres Silenciosas también, además de ser un documental que cuenta la historia de once mujeres en este caso, yo creo que es un canto a la tolerancia también. Hay que ser más tolerantes. Y eso es algo que, pues eso, viaje y lectura. Mujeres Silenciosas, que son las que ahora han venido aquí, a Castilla y León, a Valencia, a buscarse la vida en busca de un futuro mejor. Comentaba Alberto el hecho de que seamos tierra de acogida en otro momento de la historia. Hace no tantos años fuimos nosotros, fueron nuestras mujeres, esas mujeres invisibles, las que tuvieron que buscarse la vida afuera. Seguro que muchos de los oyentes se sienten identificados con esto, porque tienen padres, madres, abuelos, abuelas, que tuvieron que, como digo, salir fuera de España, de Castilla y León, para intentar encontrar un futuro mejor. ¿Cuál es la conclusión, Alberto, que usted, como director, que lleva además ya varios años realizando proyectos de este tipo, ¿con qué conclusión se queda? ¿Qué le ha aportado al título personal Mujeres Silenciosas? ¿Y qué le va a aportar también de cara al futuro para seguir realizando nuevos proyectos? Yo lo contaba en el Ortega el otro día, cuando presentaba el documental. Yo tengo la gran suerte de llevar, entre los dos documentales que hemos hecho hasta ahora con este proyecto de Mujeres Rurales, han sido 21 mujeres las que han intervenido, yo he tenido la gran suerte de poderme sentar con ellas y aprender. O sea, para mí, el aprendizaje que está suponiendo este proyecto no tiene precio, no lo tiene, porque es un constante entender algunas cosas y, sobre todo, eso, poderte sentar, porque yo en realidad lo único que hago es sentarme y preguntarlo, soy un tipo curioso, y desde luego aprender, aprender muchísimo esa capacidad que tienen para hablar de los sentimientos y esa capacidad que tienen también para gestionarlos. Nos llevan una ventaja brutal y en eso, para mí, desde luego, está siendo un aprendizaje espectacular. Como decimos, Mujeres Silenciosas se estrenó el viernes en el Teatro Ortega de Palencia y en este momento su director, Alberto Arija, se encuentra de gira por Castilla y León. ¿Por qué pueblos, por qué ciudades va a pasar durante estos próximos días? Pues voy a estar en todas. Bueno, ya hemos estado en algunas, porque llevamos desde principios de febrero de un lado para otro. Lo estamos haciendo con algunas proyecciones de mujeres invisibles y de mujeres silenciosas que haremos después del estreno, es decir, vamos a estar haciéndolas en varias ciudades. Voy a estar en Cuellar, vamos a estar en la provincia de León. Esta mañana estábamos en Valencia de Don Juan. Estaremos también en San Andrés del Rabanedo. Tenemos que estar, bueno, prácticamente por toda la comunidad autónoma, de un lado para otro. Así será hasta el 21 de marzo. Por lo tanto, pero la mayor parte de la gira lo estoy haciendo también con un proyecto que desde luego me parece fantástico y que está muy conectado, en cierto modo, con Mujeres Silenciosas. Es un proyecto sobre migración también, se llama Pasaje de Ida, y en este caso lo que hacemos es construir eso de lo que hablabas tú antes, lo que fue la migración castellano-leonesa en los años 40, en los años 50, en la primera mitad del siglo XX hacia Hispanoamérica, hacia América y en este caso hacia Argentina. Tenemos la posibilidad de llevar todo ese trabajo a institutos de secundaria y poder charlar con alumnos de entre 15 y 17 años sobre migración, pero no solo sobre el hecho migratorio y comentar lo que fue ese fenómeno en Castilla y León en esa época, que es parte de la historia de España y parte de la historia de nuestra comunidad autónoma, sino también de todo lo que viene como consecuencia de la migración, lo que es el valor del trabajo, la inteligencia emocional, la resiliencia, en fin, la tolerancia. Todos esos valores con los cuales estamos estableciendo un diálogo, yo estoy encantado que también me permite aprender de la gente mucho más joven y de chicos que se están educando en este momento y que también van a, yo creo que también van a experimentar lo que es la migración. Antes cuando comentabas que quizá en Europa yo creo que perdimos la memoria y no nos damos cuenta de que nosotros fuimos emigrantes, yo creo que hoy en día también hay una generación que se va, porque ahora mismo hay mucha gente joven que se tiene que marchar a otros países a buscarse la vida. Quizá en otras, bueno, seguramente en otras condiciones diferentes, en este caso se van en busca de trabajo. Por supuesto. Y antes era por necesidad, pero es importante, como bien comenta Alberto Arija, que todos los jóvenes también conozcan por lo que hemos pasado, por lo que han pasado sus familiares hace unos cuantos años, como bien dice Alberto, años 30, años 40, años 50, para tener que buscarse la vida y poder sobrevivir fuera de España, fuera de Castilla y León. Pues ha sido un verdadero placer, un gusto conocer la historia de estas 11 mujeres migrantes del medio rural palentino, estas mujeres silenciosas, que es la segunda parte de un proyecto liderado por Alberto Arija, cuya primera parte, primera entrega, se denomina Mujeres Invisibles y que, como ya nos ha comentado el propio protagonista, se puede conocer por Castilla y León con esas diferentes proyecciones que se están llevando a cabo en nuestra comunidad. Alberto, muchísimas gracias, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Y enhorabuena, enhorabuena de verdad por el trabajo. Muchas gracias, un abrazo. 2 y 35 minutos de la tarde, faltan 25 minutos para llegar a las 3. Vamos a repasar los asuntos relacionados con la actualidad política que son noticia hoy en nuestra comunidad, en Castilla y León. Y comenzamos escuchando al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que esta mañana ha visitado la fábrica de azucarera de Miranda de Ebro, que hoy ha presentado su proyecto de ampliación, para el cual va a destinar 27 millones de euros, lo que va a permitir incrementar su capacidad de producción de azúcar hasta las 250.000 toneladas y convertirse en una de las plantas más completas y más punteras de todo nuestro país. Escuchamos al presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Y es un placer estar en Miranda de Ebro, en un proyecto de renovación, de ampliación, de garantía del empleo en la ciudad de Miranda de Ebro. Azucarera es una compañía líder en el sector en España, cuenta con cuatro instalaciones en nuestra comunidad autónoma, La Bañeza en la provincia de León, Toro y Benavente en la provincia de Zamora y esta en la provincia de Burgos, en la de Miranda de Ebro. Como decimos, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha estado esta mañana en Miranda de Ebro, visitando esta fábrica de azucarera, van a invertir 27 millones de euros, va a permitir incrementar su capacidad de producción de azúcar hasta las 250.000 toneladas y esto, lógicamente, se va a traducir en un impulso del empleo en nuestra comunidad. La verdad es que esta noticia es una grandísima noticia para Miranda de Ebro, así lo ha explicado la alcaldesa, también para la provincia de Burgos, así lo ha dicho el presidente de la Diputación. Pero yo quiero decir también que es una grandísima noticia para el empleo, para la actividad económica de toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Se ha dicho 27 millones de euros de inversión. Va a aumentar el empleo directo, puede rondar los casi 160 empleos, va a impulsar el empleo indirecto de los sectores auxiliares, que va a permitir el desarrollo económico de las empresas en el entorno de Miranda de Ebro. Además, también ha destacado el propio Fernández Mañueco la importancia de la inversión, de la colaboración público-privada para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Miranda tiene un gran atractivo para la inversión empresarial innovadora. Yo creo que es importante, además que ese atractivo está fortalecido por la ubicación estratégica y sobre todo también por el talento. Ponemos, como digo, una alfombra roja a todas las empresas que quieren venir aquí. Creo en el sector privado y creo en la colaboración público-privada. Igual que decía que es imposible pensar en el crecimiento de un proyecto empresarial sin contar con los empresarios y con los trabajadores, creo que en el mundo actual es muy difícil pensar en que solo el sector privado o solo el sector público es posible sacar adelante un proyecto empresarial. Y esta mañana la consejera de Movilidad y Transformación Digital María González Corral se ha presentado en un proyecto en el que se ha debatido sobre la reapertura del tramo ferroviario directo entre Burgos, Aranda de Duero y Madrid. En palabras de la propia consejera ha comentado que esto supondría un importante impulso para el desarrollo logístico que beneficiaría, lógicamente, a toda la comunidad de Castilla y León. Algo que también ha comentado el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco poniendo valor, destacando esa importancia de poner en marcha y de reabrir determinadas infraestructuras ferroviarias. Desde el gobierno de Castilla y León desde la Junta estamos comprometidos con todas las mejoras de las infraestructuras ferroviarias. El corredor atlántico es imprescindible el corredor atlántico que se abre a distintas provincias de Castilla y León pero también esa conexión cantábrico-mediterráneo que pasa por Miranda de Ebro y que va a dar conexión también a otras provincias de nuestra comunidad autónoma y por supuesto el tren directo que me parece de especial trascendencia para la provincia de Burgos y para Castilla y León. Más asuntos relacionados con la actualidad política en nuestra comunidad en este caso vamos a hablar del principal partido de la oposición del Partido Socialista esta mañana la dirigente socialista la secretaria de organización del PSOE en Castilla y León Ana Sánchez ha continuado con esa gira con esa campaña que está llevando el PSOE por toda nuestra comunidad ¿Qué hace Mañueco con nuestro dinero? Ese es el título que tiene esta campaña con la que tratan de evidenciar cómo el gobierno autonómico recibe dinero del Estado y o no lo emplea en algo vital como es la sanidad o lo deja sin ejecutar eso es lo que dicen como estamos comentando desde el Partido Socialista de Castilla y León Ana Sánchez ha acusado hoy al gobierno de Mañueco de convertir la Junta en una gestoría de fondos europeos y ha hecho esta mención a las unidades de radioterapia que hay en nuestra comunidad En 2017 vino Juan Vicente Herrera que declara por corrupción pasado mañana por el caso de la Perla Negra comprometió en Soria a todas las unidades de radioterapia 17 ejercicios presupuestarios y no está la radioterapia ni en Soria ni en Ávila ni en El Bierzo pero ¿quién paga la radioterapia finalmente que sí será una realidad? El gobierno de España han convertido la Junta de Castilla y León en una gestoría de fondos europeos de otros o de fondos europeos o de fondos del gobierno de España ¿dónde está el dinero de la financiación autonómica que la Junta debe de poner encima de la mesa? ¿qué hacen con el dinero? Tienen que dar explicaciones ya las están dando los juzgados pero tienen que darlas políticamente y asumir responsabilidades políticas La secretaria de organización del Partido Socialista de Castilla y León ha lamentado que el bajo aumento del presupuesto de sanidad y que se decida privatizarla con la externalización de servicios quirúrgicos en relación a estas unidades de radioterapia Ana Sánchez declara que la radioterapia va a estar financiada por el gobierno español 17 ejercicios presupuestarios y la radioterapia en Soria la financiará el gobierno de España que se batió el cobre en la Unión Europea para reivindicar fondos europeos que el vicepresidente fascista de Mañueco va a denostar a las instituciones europeas si 17 años después Soria tendrá radioterapia porque los socialistas tienen compromiso y palabra y si será una realidad no solo en Soria sino en las cuatro provincias y tú ¿qué opinas? nos interesa escuchar tu punto de vista sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia descúbrelo en nuestras redes sociales vive lo tuyo vive tu radio de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la mañana tiempo para ahondar en la actualidad agrícola y ganadera de la mano de Jaime Sánchez Cuellas vive lo tuyo vive tu radio vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez hoy es martes hoy es 12 de marzo y hoy se celebra en todo el planeta el día mundial del glaucoma enseguida les va a explicar Lidia Veiga de qué se trata esta enfermedad y aprovechamos también para acercarnos a una realidad que viven muchas personas en nuestro país y en todo el mundo Lidia Veiga qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes pues sí hoy es 12 de marzo es día mundial del glaucoma y es una enfermedad que afecta a los ojos y se caracteriza por una lesión del nervio óptico según la organización mundial de la salud el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo con una prevalencia que aumenta exponencialmente con la edad un 90% de la ceguera que provoca el glaucoma podría evitarse mediante una detección temprana y el tratamiento adecuado este es uno de los objetivos de asociaciones como la asociación del glaucoma para afectados y familiares y concienciar sobre la importancia de esa detección y el tratamiento si nos acercamos a los datos en Castilla y León más de 52.500 personas padecen glaucoma pero el 40% no lo sabe o sea 52.500 personas y el 40% no lo sabe no lo sabe mira si desglosamos los datos por provincias Valladolid es la provincia con más casos activos con 11.500 pero alrededor de 4.600 de esos 11.000 no saben que tienen glaucoma que lo están sufriendo ya León es la segunda con casi 10.000 y Burgos y Salamanca le siguen con alrededor de 8.000 casos repito por ejemplo en Burgos de sus 7.900 casos 3.100 personas no lo saben detectan problemas de visión pero no saben que tienen que es glaucoma eso es Soria es la provincia con menos casos alrededor de 2.000 que también bueno el 40% se mantiene ahí y en la mitad de la tabla con unos 3.000 están Ávila, Palencia Segovia y Zamora ¿por qué es tan alto el porcentaje de personas que lo están sufriendo pero no lo saben? porque pueden resultar cifras bastante alarmantes ¿no? pues vamos a imaginarnos un panel LED con 10.000 LEDs delante de nosotros se apaga uno se apaga otro son muchos no somos conscientes de que se van apagando poco a poco pero cuando están apagados imagínate un 20% de ellos somos conscientes ahí ya sé que empiezas a notar que te falla la visión entonces tú ya llevas un tiempo padeciendo glaucoma pero no has tenido ningún problema por eso es tan difícil empezar con el diagnóstico este ejemplo nos lo ha explicado esta mañana Joaquín Carratalá que es presidente de la Asociación de Glaucoma para afectados y familiares este día se busca incidir en la importancia de esa detección precoz y el uso del tratamiento adecuado que se podría evitar una ceguera en el 90% de los casos escuchamos a Joaquín el diagnóstico precoz importantísimo importantísimo pero que ocurre que no tenemos una normativa o un protocolo que diga que a los 40 años a partir de los 40 años tienes cita con unos termólogos para revisarte el campo visual no existe tiene que ser que uno pida cita pida cita atención primaria atención primaria le deriva al centro de especialidad y ahí detectarlo pues ese es uno de los problemas que no hay un protocolo de detección específico para ello pero tampoco nos vamos a alarmar que estamos hablando de ceguera irreversible pero no siempre va unida glaucoma con ceguera se puede tratar no quiero alarmar a nadie glaucoma no significa ceguera pero sí verdaderamente la prevalencia que tiene y como bien decías es la primera causa mundial de ceguera irreversible la mejor forma para un diagnóstico fiable es tener una cita con un profesional con un oftalmólogo hay veces que también nos lo ha explicado Joaquín que cuando vamos a una óptica a hacernos unas gafas por ejemplo nos toman la presión intraocular y nos dan la cifra o nos dicen si es muy alta esa es una también de las alertas para que o bien el médico de familia o directamente con el oftalmólogo consigamos una cita el día de hoy también quieren que sea una forma de dar visibilidad a la solicitud que está activa para que el glaucoma sea incluido como enfermedad neurodegenerativa para poder tener más recursos en investigación y que éstas se centren en la regeneración del nervio óptico nosotros nos gustaría que algún día si nos incluyeran dentro de ese catálogo de enfermedades neurodegenerativas pudiéramos disfrutar también de esos fondos para la investigación porque en definitiva lo que un paciente quiere no es virgencita que me quede como estoy yo lo que quiero es curarme que es una utopía al día de hoy sí al día de hoy sí pero porque no nos han dejado no han dejado los científicos terminar tus estudios terminar sus investigaciones por falta de ello en estos momentos esta ceguera causada por un glaucoma es irreversible sí si se investiga se podría conseguir la regeneración pues es lo que les gustaría conseguir hay estudios con animales en los que sí que han conseguido que esas células volviesen a realizar sus funciones correctamente y ojalá algún día Iván se descubra que en el ser humano el comportamiento es parecido pero hay que investigar pues ya lo saben hoy es el día mundial del glaucoma y Lidia Veiga nos ha contado la realidad sobre esta enfermedad en Vive Castilla y León Lidia muchas gracias gracias Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez imagínense por un momento que su trabajo su actividad laboral les permite relacionarse con personalidades como Barack Obama Steven Spielberg Jack Bezos o Lady Gaga imagínense que han puesto que han participado en eventos de lujo como la Super Bowl o el Masters de Augusta de Golf pues hay un burgalés que puede presumir de todo ello y desde el domingo suma un acontecimiento más a esta prestigiosa lista la gala de los premios Oscar donde ha participado por segunda vez nuestro siguiente protagonista es un cortador de jamón de Burgos Carlos Sánchez CEO de la empresa Los Finos y que hace apenas 48 horas ha llevado uno de los productos más aclamados de la gastronomía española a las estrellas de Hollywood cuando son las 2 y 49 minutos en España 6 horas menos en Nueva York cruzamos el charco para saludar en directo a Carlos Sánchez Carlos buenas tardes para mí buenos días para ti buenos días Iván encantado encantado el placer es nuestro de poder hablar contigo como digo en directo oye que desayuna uno de los cortadores de jamón más reconocidos del mundo pues mira hoy realmente un café corriendo he aterrizado de Los Ángeles y tengo unas reuniones y no voy corriendo para Washington DC estoy continuamente viajando o sea estás en Nueva York llegas de Los Ángeles y te vas para Washington estabas hablando de Los Ángeles allí estuviste el domingo para la gala de los premios Oscar cuéntanos cómo fue el evento desde dentro pues el evento es algo espectacular único como bien has dicho antes que es la segunda vez que tengo la oportunidad de entrar estuve hace cinco años y ya me pareció algo histórico que nunca jamás se podría volver a repetir y cinco años después conseguimos volver a entrar y es de los eventos más impresionantes en los que he participado y como bien has dicho he estado en sitios totalmente espectaculares más de 1500 personas en la gala de los Oscar ¿cómo se lleva Carlos eso de cortar jamón para las estrellas de Hollywood? Bien bien realmente es un evento más son muy llanos de hecho para que para explicarte un poquitín para que veas lo corriente que es todo aquello en la cola para coger el jamón pues había te mirabas para el frente y encontrabas a tres premios haciendo cola con su Oscar cada uno en la mano o sea que era como un muy casqueando todo pero muy bien muy bien o sea guardan cola no tenemos esa imagen idealizada de que dicen no yo llego aquí y por ser quien soy me adelanto a todo el mundo y cojo el plazo de jamón charlando tranquilos entre ellos haciendo cola a su turno para cogerse su platito de jamón incluso llegaron a dejar el Oscar a coger dos platos dejaron el Oscar en la mesa y se llevaron los dos platos y luego volví a por el Oscar para que veas que bueno algún actor algún actriz o algún director que te hayan felicitado por la calidad del jamón y por la calidad de tu trabajo todos se sorprendían todos preguntaban oh jamón conseguimos hablar con prácticamente todos les felicitábamos a los premiados pero vamos eran unas breves conversaciones quien sí me felicitó no esta vez sino en su día incluso llegó a sacar el móvil y hacer diferentes tomas pues Steven Spielberg hace un par de años con su móvil se arrodillaba hacía diferentes tomas y con él tuve una charla muy amena sobre el mundo del jamón algún personaje ya no solo de Hollywood sino en todos los grandes eventos que has participado Carlos que te haya llamado especialmente la atención o que se haya interesado como bien comentas en este caso igual que Steven Spielberg por tu trabajo y por el jamón español pues con quien tengo muchísima muchísima amistad es con Alex Alex el batería del grupo Maná vale le conocí en Las Vegas en un evento y es un fanático del mundo estamos entonces a recablar conmigo y a raíz de ahí tenemos una grandiosa amistad cuando él viene por Nueva York quedo con él o cuando yo voy a Los Ángeles o México quedo con él cuéntanos tu historia Carlos que lleva a un burgalés que es el CEO de la empresa Los Finos hasta Estados Unidos hasta Nueva York hasta Los Ángeles hasta Washington a acodearse con estas personalidades y sobre todo a llevar un producto como el jamón al país más importante del mundo bueno pues esta historia empieza hace 21 años donde fundó la primera compañía de cortadores de jamón en Burgos que eso para que lo entiendas es como ser guitarrista flamenco de Baracaldo ya el nombre no acompañaba nada ser un cortador de jamón de Burgos poquito a poco me fui haciendo hueco pues llegué a tener la empresa más importante de eventos del mundo de corte jamón que hay ahora mismo a nivel mundial hace ya como 7 años 8 años recibí una llamada para venirme a Washington estuve trabajando en Washington donde la gala Michelin me hicieron un reportaje de este al Michelin al primer no cocinero que salía en un reportaje en Estados Unidos de ahí salió la gala de los Oscars de ahí salió Barack Obama y de ahí José Andrés José Andrés me fichó y desde entonces trabajó con José Andrés en el I+.D de su compañía en Estados Unidos que bueno y es verdad Carlos eso de que el jamón ibérico se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la gastronomía de lujo en Estados Unidos efectivamente junto al cambiar el champán y la trufa no hay evento que esté uno de los productos de esos cuatro productos o incluso los cuatro productos que bueno o sea el jamón codeándose nada más y nada menos que con el caviar la trufa y el champán en los eventos más destacados de Estados Unidos hemos hablado Carlos de la gala de los premios Oscar del domingo que has participado en otros grandes eventos como la Super Bowl o el Master de Augusta de Golf ¿qué próximos eventos tienes por delante? ¿qué fechas tienes ya marcadas en el calendario para estar mostrando el jamón español el jamón de Burgos a todo el mundo en Estados Unidos? pues como bien has dicho he estado en el Master Gusta he estado ya dos o tres años ya no recuerdo bien y ahora en quince días es el siguiente Master y nos cogemos las maletas cogemos el jamón y nos vamos para el Master estaremos en la cena inaugural en la casa de John Rath y luego ya estaré durante todo el Master allí que bueno que bueno que bueno esta es la historia de Carlos Sánchez un burgalés cortador de jamón que como bien dice hace 21 años comenzó a escribir esta historia es el CEO de una empresa burgalesa de los finos si ustedes lo buscan en internet la van a encontrar muy rápido muy conocida una de las más reconocidas como decimos a nivel mundial y Carlos Sánchez está desde hace varios años en Estados Unidos codeándose con las principales estrellas de cine con los principales personajes reconocidos a nivel mundial y llevando el jamón el jamón de nuestro país a los eventos más destacados del mundo Carlos Sánchez enhorabuena por todo lo que has conseguido y por lo que te queda por conseguir que visto lo visto es todavía mucho el camino que tienes por recorrer un fuerte abrazo y cuídate en Estados Unidos muchísimas gracias por todo aquí me tenéis para lo que necesitéis un abrazo un abrazo fuerte faltan cuatro minutos para llegar a las tres de la tarde nos despedimos como siempre con la información meteorológica la información del tiempo Daniel Angulo compañero muy buenas tardes hola Iván muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León hoy hemos amanecido pues con frío típico de marzo con esas escarchas y heladas en muchas zonas de Castilla y León y también en las capitales de provincia la más baja la temperatura más baja se registraba en el aeropuerto de Villafría en Burgos con dos grados y medio bajo cero en Palencia llegaban a registrarse también dos grados bajo cero uno y medio bajo cero en León en las capitales situadas al norte es donde ha hecho más frío luego en Valladolid han tenido 1,7 positivos eso sí en Zamora cero grados prácticamente 1,3 en Salamanca 0,3 tres décimas tan solo en positivo en Ávila 1,8 positivos eso sí en Segovia y 0,1 prácticamente cero grados ha sido la mínima de Soria fuera de lo que son las capitales de provincia en la zona de Sanabrias han llegado a tener hasta 4,5 bajo cero Aguilar de Campo ha registrado 3,3 bajo cero Cuellas que suele ser una de las localidades donde suele hacer más frío o al menos eso es lo que registra el observatorio de MES pues ya han llegado a tener 3,3 bajo cero también y en Ucero en esa bonita localidad situada en el corazón del cañón de Río Lobos en Soria pues han tenido 3 bajo cero y también hemos visto cómo ha ido aumentando la nubosidad de tipo alto durante la mañana a primeras horas ya entraban las nubes altas por el noroeste por la zona del Bierzo por Enferrada luego ya por Zamora Salamanca y ahora mismo están avanzando hacia el centro esta tarde esas nubes esos cierros altos irán llegando también a Burgos a Segovia a Soria y por lo tanto tendremos ya por la tarde los cielos pues parcialmente cubiertos poco nubosos con esas nubes altas en toda la región pero hoy las temperaturas suben hoy ya vamos a alcanzar más y más sobre 14 15 grados prácticamente en todas las capitales de provincia mañana al contrario que hoy serán las provincias del este las que amanezcan con esas nubes altas nubes altas que tendrán ya según avance el día a desaparecer por el oeste mañana sí que vamos a amanecer también con frío y ya lo dice también el refrán marzo marceador por la mañana cara de perro y por la tarde dulce mancebo que es lo que suele ocurrir normalmente cuando tenemos tiempo estable como estos días vamos a tener en el mes de marzo mañana pues suben las temperaturas ya las máximas van a rondar los 17 grados en la mayor parte de las capitales de provincia incluso en salamanca se esperan 19 allí van a estar los cielos despejados desde primeras horas de la mañana ya digo en el este es donde aguantarán las nubes de tipo alto con tendencia también por la tarde a desaparecer las nubes las mínimas se esperan que estén entre los 0 2 grados es decir sin heladas y escarchas tan generalizadas como hoy y luego a mediodía pues incluso muy agradable con esas máximas de entre 16 y 18 grados el jueves una borrasca por el sur de España traerá nubosidad incluso algo de lluvia a las provincias del sur y bajarán algo las temperaturas al haber nubes pero eso ya lo detallaremos mañana muy buena tarde a todos un saludo pues nos acercamos a las 3 de la tarde les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio nosotros volvemos mañana a partir de la 1 con más Vive Castilla y León sean felices y pasen buena tarde hasta mañana adiós a partir de la